que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues en esta ocasión tenemos aquí el reencuentro del cuarto tierra ahí tenemos a maripilli ariadna a romé vaya en este reencuentro porque cada quien estaba en sus asuntos ariana andaba haciendo unas colaboraciones cuestiones de trabajo maripilli también romé estaba en miami grabando mucho con telemundo entonces cada quien estaba en su rollo y hasta penas es que lograron coincidir y pues aquí los tenemos en este reencuentro y 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 pues bueno ese fue el momento del reencuentro, ahí vemos como están todos conviviendo juntos aquí están todos, honestamente hay personas que no conozco, dentro de los que conozco solo son Ariadna, Maripilli Geraldine, Jojo y Rome, y ustedes se preguntarán donde estará Clovis, Clovis se fue con Aleska a una cita, Clovis no está ahí, prefirió irse con Aleska, de hecho está siendo muy criticado por eso porque no estuvo aquí en esta reunión y pues ahí está Maripilli diciendo el clásico voto perdido de siempre, ahí están todos como les digo, en este restaurante bar o algo por el estilo, aquí está Rome también vean quiénes estamos aquí chicos aquí está mamá Pili, mamá Leona con Jojo y acá atrás en el la mamá la reinota y vean la nene ay miranda mamá no te dejes mami no te dejes así que vamos camino a encontrarnos con ahorita vamos a ver Ari y Ancia y Clovis y Clovis y más gente por ahí así que vamos a ver tierra 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 tú 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 amores mamá Leona llegó mamá Leona voy a ver si la la leoncita se está portando bien nuestro amigo nuestro y bueno ahí estuvo ese reencuentro ahí están los tres juntos como les digo faltó Clovis pero Clovis ahorita anda con Alezka anda ahí con ella ya veremos después qué sucede entre ellos pero mientras tanto ahí está Alezka y Clovis por eso es que no fueron a que Clovis no asistió a esta reunión prefirió darse unos besitos ahí con Alezka Génesis ahí vemos ese besito ahí está pero bueno por ese motivo es que Clovis no está con los chicos que debería de estar con cuarto tierra en esta reunión pero bueno déjame saber tú qué opinas en los comentarios de lo que sucedió aquí en el reencuentro del cuarto tierra ahí estaba Joe Joe yo creí que Alana también iría a cenar con ellos pero también al parecer yo creo que está en otros asuntos pero bueno ahí estuvo ahí estuvo ese reencuentro se vienen más cosillas ahí entre ellos para que estén al pendiente se viene el cumpleaños de Maripilli y al parecer ahí también estarán varios de la casa de los famosos no 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 no